¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy estamos otra vez con un nuevo personaje que vamos a personalizar y en esta ocasión este personaje es completamente gratuito. Como he dicho en los anteriores vídeos tenéis una guía sobre cómo se personalizan estos personajes, qué son las llaves de personalización, cómo se pueden obtener y cuáles son gratuitas y cuáles no. Pero si le dais like a este vídeo antes de comenzar me ayudaréis muchísimo como creador de contenido de Dragon Ball y juntos iremos hacia lo más alto en cuanto a Dragon Ball Xenoverse 2, Kakarot Fighter, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vamos a personalizar un personaje que tenía ganas de personalizar y bueno habéis visto el vídeo, si no habéis visto el vídeo de Vegeta lo tenéis subido en el canal. Con Vegeta me llevé un poco una decepción, vamos a ver si con Gogeta Super Saiyan 4 la decepción es la misma o puedo decir que este personaje nos va a dar bastantes alegrías. Entonces vamos a personalizar el siguiente personaje que es este que tenemos aquí, vamos a ver si lo conseguimos personalizar como toca, que es, a ver si lo encuentro, Dios, bueno perdón, Dios no, Super Saiyan 4 Gogeta, que es la llave de personalización número 17 que no la tenía y ahora pues como las tengo todas, como ya digo en el vídeo que os indico que tenéis en la descripción vais a saber qué llave es de cada personaje, vamos a intentar personalizar a Super Saiyan 4 Gogeta que es completamente gratuito porque venía con el Dragon Ball Xenoverse 2 juego base. Aquí lo tenemos, este Vegeta me decepcionó porque la parte de abajo no se podía personalizar, vamos a ver si este se puede personalizar. Voy a empezar por la ropa, ¿vale? Me está ya diciendo el juego que atento porque no voy a poder personalizar tanto como me gustaría. Efectivamente ni el pantalón ni la parte del pecho se puede personalizar. Para mí eso es un error bastante grave, porque en cuanto a personalización nos demuestra que no podemos personalizar tanto el personaje como quisiéramos. Es un error bastante grave, deberían de haber dejado personalizar el pecho y todo eso. Pero bueno, vamos a buscarle, vamos a buscarle algo digno a este, a este Gogeta y creo que lo vamos a encontrar, creo que lo vamos a encontrar. Vamos a hacerle una personalización nueva. El pantalón lo podemos personalizar. Pues a lo mejor sí que podemos hacer algo parecido a Super Dragon Ball Heroes, ¿eh? A lo mejor sí que podemos hacer algo parecido a Super Dragon Ball Heroes. Vamos a buscar a Xenogogeta, ¿vale? Vamos a buscar a Xenogogeta Super Saiyan 4. A lo mejor sí que podemos hacer algo parecido. Vamos a ver, lo podéis buscar en internet, ¿vale? Como es Xenogogeta Super Saiyan 4. Vamos a intentar hacer algo parecido que nos salga, es que el color de la personalización del Xenogogeta es algo tal que, tal que así. El pantalón lo tenemos que poner negro, ¿vale? Las manos no me deja personalizarlas. Lo malo es que las manos no me deja personalizarlas. Los pies sí, pero las muñequeras no. Aquí lo que faltaría, ya tenemos a Xenogogeta personalizado, aquí lo que faltaría es que las muñequeras fueran azules. Es un detalle que a mí personalmente me hubiese gustado. Miradlo, miradlo cómo queda. Voy a quitarme la cámara para seguir personalizando. Es un detalle que a mí me hubiese gustado bastante, pero al no poder hacerlo, bueno, no pasa nada. Tenemos ya Gogeta personalizado, es nuestro Xenogogeta, ¿vale? Con lo cual está bastante bien. Este es el base, este es el Xeno, este es el base, este es el Xeno, ¿vale? Y ahora vamos a darle habilidades, ¿vale? Vamos a comprarlas todas y vamos a darle habilidades y vamos a ver qué podemos ponerle. Pero algunas personalizaciones, yo creo que las anteriores eran más completas. Las que han puesto ahora son personalizaciones que no son tan completas y están fallando ciertas cosas que personalmente, como ya os digo, podrían haber sido mejores. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a ver, vamos a ponerle todas las habilidades compradas y ahí miraremos a ver qué es lo que le podemos poner. Tenemos que poner habilidades que sean tanto de Vegeta como de Goku, algo que sea bastante, bastante épico. Tenemos el Big Bang, Cañón Garlic Devastador. Vamos a ver qué podemos hacer, vamos a ver qué podemos ponerle, ¿vale? Para que quede bastante bien. De hecho, creo que me voy a poner ya la cámara porque, vale, me voy a poner ya la cámara. Vale, vamos a comprar todas las habilidades. Esto lo tenéis que hacer siempre. Recordad que este personaje es gratuito. Buah, estoy viendo algunas habilidades que me van a encantar. Vale, Big Bang Hamehameha. Aquí vamos a ponerle... Epa, no he comprado esto. Súper danza loca. Ya sabéis que me gustan mucho las habilidades de aquí, ¿vale? Aquí vamos a ponerle el Kamehameha por 10, que le va a quedar súper bien. El Kamehameha Farol lo vamos a cambiar y vamos a poner el ataque Big Bang y el golpe de imagen lo vamos a cambiar por carga máxima. Big Bang... A ver, aquí es que el Big Bang Hamehameha por 100 lo tiene que tener, sí o sí. O sea, es indispensable. Tenemos el Super Kamehameha. Podrían darme la Super Bomba de Energía. Podrían darme la Super Bomba de Energía. El Kamehameha dirigido también está bien. Castigador de Almas. Vamos a meterle el Castigador de Almas. Buah, cuando he visto Castigador de Almas digo, buah. Esa es. Super Solcio hacia atrás. Levantamiento instantáneo. Super Onda Explosiva. Creo que voy a poner Onda Explosiva, pero voy a comprar las demás, ¿vale? Retirada a giro. Explosión de Energía. No, voy a poner Onda Explosiva. Castigador de Almas, ¿eh? Buah, no me esperaba... Me ha fastidiado lo del traje, pero no me esperaba esa habilidad, ¿eh? Vale, Super Golpe tipo A. Aquí le vamos a poner Super Ráfaga aquí. Y las Almas las vamos a comprar, pero creo que vamos a añadir una... Super Saiyan 4 a tope, ¿eh? Potencia de ataques normales. Es que no tenemos ataques. Estamos enfocados en Super Ráfaga aquí, por tanto eso no nos vale. Siempre intentar poneros un Alma de nivel 5, ¿vale? Y comprarlo todo. Comprarlo todo. Para conseguirme de este pez si hacéis eventos o las compráis, ¿vale? Potencia de movimiento. Vamos a ver qué tenemos aquí. Son muchas de fuerza. Tríplica de la punción obtenida. Hostia. Recupera aquí. Salud, resistencia. Gracias, bolas de dragón. Potencia de ataques con Ráfaga aquí para ti y tus aliados. XXL. ¡Epa, epa! La he liado, la he liado. Me ha gustado esta Super Arma, aunque no sea de nivel 5. Vale. Vamos a comprarlo todo. Mejor a la fuerza de los ataques. No he visto todavía la de... ¡Mmm! Que empiece el experimento aquí, ¿eh? No la he visto todavía. Me gustaría verla, pero no la he visto. Vamos a liberar todo el poder. Perfecto. Todo comprado. Vale. Yo creo que lo tenemos completo, ¿eh? Nos vamos a ir a... Nos vamos a ir a... Se puede liar, ¿eh? Se puede liar porque Castigador de Almas no me lo esperaba. ¿Dónde tengo a Gogeta Super Saiyan 4? Que no lo veo. Castigador de Almas no me lo esperaba, ¿eh? Vale. Tenemos ya nuestro Gogeta Sheno. Vamos a enfrentarnos a Goku Sheno, que ya sabéis que el Super Dragon Ball Heroes en Super Dragon Ball Heroes hay muchos personajes repetidos de diferentes líneas temporales y creo que eso no va a ser un problema para nosotros, ¿vale? No va a ser un problema para nosotros. Con lo cual tenemos ahí a nuestro Gogeta. Vale. ¿Está guapo? Tengo que decirlo. ¿Está guapo? ¿Vale? Vamos a ver el combo. El Kamehameha por 10 que le da bastante epicidad. ¿Vale? Luego tenemos el Big Bang Hamehameha que está bastante bien. ¿Vale? Tenemos ahí un Big Bang Hamehameha que se puede teletransportar. Recordadlo, pero tenéis que cargarlo. Tenéis un ataque Big Bang. ¿Vale? Y luego tenéis el Castigador de Almas que esto esto tiene que ser esto tiene que ser tiene que ser espectacular. Que es del primer Gogeta. ¿Vale? Que es increíble. Luego tenéis el Super Kamehameha. Yo creo que el personaje es bastante completo. Está bastante guay. Me hubiese gustado que hubiesen añadido la habilidad de Gogeta de Dragon Ball Super. La que coge un aura de color azul. Que estaría súper bien. Pero bueno, personalización de Gogeta. Que no está mal, la verdad. Y que a mí me parece bastante interesante. Y que yo creo que os puede gustar y puede ser bastante bastante épica. como estáis viendo ahora mismo mirad mirad el Gogeta tiene sus cosas tiene sus cosas ahí el Gogeta miradlo voy a ponerlo voy a ponerlo aquí en la roca para que lo veáis mejor ¿Vale? Tenéis ahí al Gogeta para que lo veáis mejor y bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo podéis seguirme en las redes sociales podéis seguirme en Twitter en Instagram en todo apoyar los vídeos del Fortnite con Goku en el escuadrón magistral que es espectacular y nada chicos muchísimas gracias por estar aquí por acompañarme en esta fantástica aventura espero que le deis al botón de like que me enviéis por Twitter vuestras personalizaciones y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo muchas gracias Saiyans y hasta la próxima ¡Chao! ¡Gracias!